de los miserables. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos, encantado de recibirlos esta tarde del lunes primero de agosto, parte el último desafío, el más importante, don Axel, para los viejitos como nosotros, sobrevivir agosto. Así que nada, y con mucha energía. No me meto en su saco. Usted es marginalmente mayor que yo. No, pero yo tengo una actitud rockera. Sí, porque rock and roll puro. Oye, Día de la Alegría, Día Mundial de la Alegría, que es un día que tiene que ver con Chile, que no se celebra hace tanto. En el 2010 lo inventó en un congreso cultural, un colombiano, aquí en Chile se hizo ese congreso. El año 2010, como digo, y de ahí en adelante fueron adoptando las más y más países. Casi un día universal, Día Universal, lo Mundial de la Alegría, una quincena de países primero, después se fueron sumando motores más. Así que estamos en este agosto, agosto primero, Día de la Alegría, y con Serrat ahí y este poema musicalizado por Serrat de Mario Benedetti, el escritor, con poeta. Oiga, se me está poniendo de centro izquierda usted, ah. Oiga, yo digo a todos los, todos. Pero ahora bien al final de año. Me perdí, ya está todo vendido. Está todo vendido. Se me está poniendo de centro izquierda como los que hicieron en el acto el sábado. Yo, yo soy periodista en Excel, yo le trabajo esto. Pero medio risa ver ahí. Oye, yo puse un Twitter de que estaba medio laxo el concepto centro izquierda, porque ahí también, o sea, hay unos, hay unos que no, que no pasan la centro izquierda ahí, o sea, se quieren el centro. Ah, pero ¿a qué referir? Ponte tú. Al acto del rechazo. Ah. Esa foto. Pero mira, está lleno de democracia cristiano ahí. Garretón. Mira, Napo, Wokar. Wokar son democracia cristiano. Fíjate que es una cuestión muy llamativa. Yo, más de alguna vez, pensando como tú, que la democracia cristiana en el mundo, la CDU, en Alemania, y qué sé yo, siempre enfrenté a Ignacio Wokar siendo presidente de la ADC, y a otros presidentes de ese partido, pidiéndole que se definieran como un partido, en realidad, de centro, porque de centro izquierda no está de acuerdo a su ideología, ellos nacen, el humanismo cristiano, por oposición al comunismo, ¿ah? En el mundo, ideológicamente. Así es. Y siempre, siempre se definieron como de centro izquierda. No hubo caso de, 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 del centro centro equivalente para lado y lado, y, y muy adversarios a la, a la centro derecha. El humanismo cristiano era superar el comunismo, pero también el capitalismo, ¿no? Eh, bueno, en fin, eh, sí, pero el rechazo también. ¿Tiene matices de centro izquierda? Yo lamento decirle, pero. Oye, pero, sí, lo que pasa es que yo creo que la ADC chilena es como, es como la más puntuada, yo diría que por, en términos como políticos, dado en su contexto también de nacimiento. Sí, por supuesto. Y, y, y su, pero lo más cómico es que sus pares, eh, europeo y centroamericano son más bien de centro derecha. Eh. Oye. O sea, el PP. Por eso le preguntaba yo a los walkers y a otros, le preguntaba, oiga, porque los, ¿te acordáis que los coqueteaban ese tiempo Carlos Larraín en ARN? Va a ser un pacto electoral por último, qué sé yo. Bueno, ni hubo una posibilidad, pero si somos un partido de centro izquierda, decía. Bueno, eh, es la, la propia. Pero tienes razón, ¿ah? De la foto que yo vi, de la foto que yo vi ahí, yo puedo decir que así, yo no voy a, yo no soy nadie para enchecar credenciales de centro izquierda, pero. Pero yo creo que Maldonado, sí, Maldonado, los radicales que estaban ahí son de centro izquierda. Pero los radicales habían tenido la derecha históricamente en algún minuto. Sí. Estaba Isidro, estaba el ministro Campo, estaba Carlos Maldonado, y después había un, algunos, eh, estaba Oscar Guillermo de Retón, vi, eh, ¿quién más vi en la foto? Eh, eso. Eso, no. Eso eran los amarillos, ¿no? Tarut, también lo vi. Don Jorge Tarut. No, lo que pasa es que es un, es un chiringuito aparte de esto, porque están los amarillos, pero este es como una fusión amarillo centro-izquierda, ¿no? En realidad, yo creo que ahí no es tanto el amarillo, o sea, el amarillo es un boliche aparte de este. Eh, estos son más bien ex-conceptación que se fueron hace rato, sobre Alvear, estaban los, los, los que cruzaron la línea ya hace rato, el Rubicón, como se dice. Julio César, Julio Cayo, Cayo Julio César. Así es. Con sus tropas. Bueno, acá hubo. Ya no me voy a meter la historia porque usted no lo voy a meter. No, pero está, no, muy bien. Pero, eh, esa foto, eh, como decíamos en la mañana, estaba en una radio amiga, decía que era como, era como, era, llegaba hasta el Mercurio nomás, porque no tenía mucha, mucho voto, porque en realidad, los únicos que tenían voto ahí era Matías y Jimena Rincón, Matías Walker y Jimena Rincón, todo el resto eran como personas como que ya, eh, salvo el señor de la vega, Arturo, no me acuerdo el apellido. Sí. Arturo, algo, Zúñiga, no, Arturo Zúñiga, el de, el, el, el ex subsecretario. Yo sé que es un personaje popular de mucha tele, yo no veo tele hace tanto tiempo, don Axel, así que no sabría decir. Y bueno, pero en general, el resto de personas son personas, o sea, es un, estaba Gutiérrez Martínez, como que ya iban como de salida de la política. Ah, el Gutiérrez. Y encontraron un, un, un refresh, ahora un revival. Y. Pero de los, de los chascones de C estaba Ormazábalo, ¿no? No, no estaba, no. ¿No estaba? Anda medio quizado. Él ha dicho que va a votar rechazo. Sí. Pero esos son chacones, po, los otros son guatones. No, Ormazábal, sí, po, Ormazábal. Y Belisario también. También. Y Belisario también. Pero yo no los veo, no, 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 no los veo yendo a sacarse una foto con, con su adversario interno durante tanto tiempo. Así que esa fue la foto de la centroizquierda, así que se armó una polémica en algunos círculos de qué es lo que es centroizquierda. Sí. Porque es bien ancha la centroizquierda, en general es generosa, cabe todo el mundo, incluso. Oigan. Había un par de de amigos me decían, oye, pero si hasta el PC se siente centroizquierda, o sea. No, ahí sí que no. Entonces. Entonces yo no veo a la Soledad Alvear o Gutenberg Martínez en la misma aldosa que el PC. Bueno. Yo tampoco. Tú querés partir con lo del presidente Boric hoy, ¿no? O sea, yo creo que otra vez. Golpeó el el yo creo que esto es muy serio lo que ha dicho. Sí. Vamos a ponerlo al tanto a las personas. ¿Cómo lo podríamos? Instó, esa fue la palabra, a a los partidos de la prisión de gobierno, es decir, al socialismo democrático y a pro dignidad, a dialogar antes del 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 plebiscito para llegar a un acuerdo. Y eso yo creo que es como algo bastante yo inesperado. Para mí me 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 golpeó. Eh yo. También también. No veía al presidente. No. Intentando llegar a un acuerdo antes. Eh. Por lo. No lo veis porque porque es prácticamente imposible, digamos, por eso me imagino, ¿no? Ante el tamaño de la tarea porque cuando uno cuando uno mira la actitud que ha tenido de distancia total respecto a esa posibilidad del Partido Comunista, cuando vemos al Frente Amplio inventando el el aprobar para concretar y no para reformar, vale decir, dejando de lado la posibilidad de de reformar si se aprueba. Uno dice, mira, se acabó la la canción y el presidente con ese contexto reflota el tema y pide incluso que se acelere el paso. Entonces, claro, es muy llamativo, es muy llamativo. Eh. La verdad es que no 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 sé cómo interpretarlo eh desde porque en el fondo ir nuevamente contra una parte importante de la coalición democrático. de hecho a llegar a a una minuta con ponerle la huella digital ahí todos los partidos, de manera de que eh haya el resultado que haya o se dé el 4 de septiembre esté garantizado que el proceso continúa. Eh. Yo creo que esa fue un poco la dirección que le trató dar el presidente, pero yo diría que se han desarrollado. Yo creo. Sí. Es una frase y hay que ver si hay detrás de eso un diseño. Sí. ¿Y cómo lees tú la motivación? Ahora, no fue casualidad, ojo, nuevamente. No, po. Es que por eso te pregunto. ¿Cómo cómo lees la la razón mitral la cual lo hace el presidente Boric? Porque uno podría decir, mira, está acercándose la prueba del rechazo en algunas encuestas, eh, en la cadena se mantuvo un que es punto de ventaja en favor del rechazo, pero eh, los que creen que va a ganar el aprueba empataron por primera vez después de muchas semanas con los que creen en la opción contraria, creer, ¿Ah? No querer. Eh. Entonces, la el aprueba como que va retomando camino y sin embargo el presidente acelera, eh, lo lo verá perdido a la prueba del presidente, más allá de todos los esfuerzos, y este será un paso para viabilizar, eh, que que gane posiciones. ¿Cómo cómo lo lees tú? Yo lo leo como tratar de primero generar un 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 punto de inflexión con respecto a una parte importante de su de su bloque. Es decir, se desmarca de la línea del PC y dice, bueno, eh, hay que hacer reformas antes. En la 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 pregunta dijo, no veo, no ver dificultad para llegar a un acuerdo, la comilla, las coaliciones están de acuerdo en lo sustantivo. Eh, es un poco lo que conversamos la semana pasada, o sea, lo sustantivo con respecto a los temas, pero en general en el detalle yo creo que sí hay diferencia, y sobre el procedimiento también, entonces, eh, de una otra forma le quita más presión aún al plebiscito, eh, pero yo creo que queda muy poco tiempo para esto, yo creo que es una una señal importante que yo creo que él ve el rechazo como ganador. Por eso te decía, sí, porque en el fondo. No sé qué decirle, o sea, yo creo que él percibe que hay que negociar antes porque después puede subir el precio. Claro, puede ser, ah. Pero, bueno, ¿qué resultados crees tú que tenga al final? Porque cuando, si hay un, fue una cuña, si hay un diseño detrás, pero evidentemente los partidos de la coalición de gobierno son los que están llamados a negociar dentro del parlamento, no, 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 el presidente en esta, en esta etapa no tiene mucho que hacer antes del plebiscito, porque como colegislador yo creo que tiene que esperar el plebiscito, pero si los partidos pueden adelantar la pega y tratar de llegar a un acuerdo antes, eso a mí no me parece escabillado. De partida tratar de acelerar la baja a los cuatro séptimos y tratar de poner todos los quórums supramayoritarios y hacer como la coherencia de tratar de bajar las LOC, las leyes orgánicas constitucionales, o sea, en general, ordenar todo el tema constitucional antes del plebiscito, de manera que si se logra que un acuerdo, antes, ver en qué consiste el acuerdo. Pero eso sirve, eso sirve fácil, eso sirve exclusivamente a Excel si se rechaza, porque si no rige la otra, la nueva constitución. Yo creo que no, para nada. No, pero acelerar los cuatro séptimos que dices tú y que toda esa negociación se está haciendo en el Congreso respecto de la actual constitución. Nada de eso tendrá ninguna utilidad si se aprueba la constitución nueva. Sí, salvo que el acuerdo diga que sea todo evento, es decir, que si se aprueba la constitución, pero obvio, acuérdense que la constitución nueva dice que puede ser modificada por cuatro séptimos y un plebiscito o por dos tercios. Por supuesto, claro. Entonces, puede tomarse como un acuerdo político, pero si se aprueba hoy día en el Congreso, el cuatro séptimo, respecto de esta constitución no, está bien, pero la constitución que viene de hecho te tengo un ejemplar guardado si quieres ahí por favor, el otro día te hubo una en las manos, lo miré no, pero yo tengo la versión desde, y me lo quitaron no, yo tengo una versión de esas que entrega el gobierno que son, oye, no es por pelar pero son discretas el papel delgadito y la letra es chica, o sea, hubo ahorro así máximo de... ¿Eso es el log de ediciones? No, no sé, pero son muy muy sencillas muy modestas pero la misma constitución dice que para ser modificada requiere de cuatro séptimos y un plebiscito dependiendo del tema en realidad son ocho o nueve temas que son como los sacros, los sustanciales los sustanciales, y o dos tercios y con eso se salta el plebiscito por lo tanto, si hay un acuerdo es porque tú vas a asegurar los dos tercios ¿cuántos son dos tercios? es la votación de la derecha más los cinco democracias cristianos y tres socialistas listo en el Senado está armado 25 más los democracias cristianos son cinco 33 y en la Cámara son 104 lo cual implica que se moviliza la bancada bueno, se moviliza la derecha no necesariamente republicano ahí habrían alrededor de 55, 37, 87, 90 faltarían como dos votitos por ahí que podrían salir del partido de la gente dos o tres votitos que podrían salir con el partido de la gente y con eso están los 103 para para tener los dos tercios y con eso pasar pero hay que ver cómo resulta esto porque en el fondo lo que está haciendo el presidente Boric es darle un mandato a los partidos de su coalición para negociar si eso es sí, pues veremos qué tan jefe la coalición es o sigue siendo porque el discolaje también ha estado bastante presente en este gobierno como en todos los anteriores oye, Axel tú tenías interés hablar un poco de economía que 3,7% del IMASEC del mes de junio lo conocimos hoy día en la mañana temprano siempre que se va a publicar se hace habitualmente los primeros días de cada mes y con rezago vale, es decir el primero de agosto conocimos el IMASEC del mes de junio 3,7% estaba en la parte baja las estimaciones que hablaban de 3,5 a 4,2 4,3 3,7% ahí en la que más en la parte bajita diría yo y probablemente sea si no el último el penúltimo de los IMASEC positivos que veremos en muchos meses más es una economía que está mostrando que se dirige hacia donde se dirige todos los pronósticos apuntan a hacer lo mismo que es una desaceleración que está haciendo según el ministro Marcel relativamente pausada pero en la dirección de la que se trata que es iniciar en algunos meses más una probablemente una recesión técnica por lo menos fíjate que si uno mide porque este es todavía un IMASEC positivo ¿no es cierto? pero si uno mide la serie desestacionalizada y compara ese mes con el anterior ya viene cayendo 0,2 o sea la economía va así planeándose abajo así que nada mal asunto pero nada nuevo bajo el sol puede pasar puede pasar que el IMASEC de julio séptimo mes del año sea el primer IMASEC negativo hay que ver los datos sectoriales y que se yo y que se dé a conocer los primeros días de va con un rezago de septiembre en la antesana del previsito dependiendo de que tamaño sea puede ser un factor eventualmente incidente en materia política aunque yo creo que los dados a esa altura van a estar absolutamente echados ya nada eso no hay mucho más a lo mejor una nota no sé si usted es romántico o no y anda regalando flores una nota para el ministro Marcel ¿ah? que hace como este este acto de lesa majestad diría yo hay de cuando en cuando personas que se olvidan como se olvidó el ministro de la Reina el ministro de Hacienda Sebastián Piñera del cargo que tienen y dicen cosas o hacen cosas que no deben y Marcel me refiero ni hizo algo evidentemente que no se debe incluso estuvo dispuesto no a pedir disculpas pero a devolver las flores que compró por bien lucas rosas y liliums para sus secretarias ¿ah? a una ¿cuándo fue eso? fue hace unos días cuando fue un seminario en la católica venía saliendo ahí como eso eso es muy antiguo sí no 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 que se compren flores para secretarias creo que ya no se usa o sí yo creo que no pues te iba a preguntar usted que que recuerden las tesituras sociales yo como que todo se puede malinterpretar yo me yo me preguntaría dos veces esto de comprar rosas o flores para secretarias a ver depende yo yo o sea yo creo que la la no igual compraría yo creo que las flores nunca las flores nunca son malvenidas old fashion total usted absolutamente más que old fashion como dicen tú caché cuál es el insulto que te tiran los centennial old school old school esa es la esa es cuando cuando un centennial ni siquiera un millennial un centennial te quiere insultar te dice old school y ya con eso así como diciendo ya no entendiste nada 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 sí porque había un doble pecado ahí que era esto de comprarle a un vendedor ambulante le reclamó a la cámara de comercio informal no eso sí me parece sí por supuesto ese es el error de base pero además otros se se fueron por el lado del ministro casi como el jefe acosador que regala flores y ya no se usa y qué sé yo o sea desde el feminismo tiene re mal aroma ese tema supongo ¿no? no lo sé voy a sé que voy a hacer una consulta en el chat de una feminista que conozco ah qué buena sería súper bueno saberlo porque yo creo depende de la recepción que tenga yo creo que hay personas y mujeres que siempre le gustan las flores pero ¿cuándo fue el día de la SECRE? hace poco no creo yo creo antes la administración pública era casi feriado el día de la secretaria porque había muchas secretarias primero hoy en día ya no existen casi hay menos tienes razón pero es que imagínate qué sentido tiene o sea antes yo no sé cómo será ahora pero antes te llamaban por teléfono uno los o las jefes decían hágame pásenme las llamadas entonces la persona iba pasando llamada y cuando te llamaban por teléfono decían buenas tardes el señor subsecretario el señor ministro quiere hablar con usted ¿está disponible? y te dejan la musiquita ¿cuántas veces ha llamado don Axel la día? a ver ahí que va no hasta el día hoy en día es que no tiene sentido con los whatsapp con todo aparte que como todo el mundo anda con con paranoia se usa mucho el signal ese es como el el app para esa app deberíamos tener don juanjo para apelar ahí a los a los mandamases son gente muy compleja esa esa es la que se usa más que telegram si oye el yo sigo yo bueno yo sigo un poco ya preocupado por lo que está sucediendo con los 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 informes del crimen organizado que usted sabe que es como una de mis obsesiones si y que cada vez está encarajinado el tema hoy ya se encarajinó mucho está muy encarajinado el tema si está muy complejo yo no es que viene esto viene ya hace yo diría unos dos o tres años que que se empezó a a yo diría que antes de la pandemia empezaron a llegar perdón la expresión voy a decir llegó una llegó una división más llegó una división más pesada del crimen organizado a Chile a 2018 2019 que se de alguna forma se realizó durante la pandemia pero ahora están ya viendo entre comillas frutos sus negocios y su ilícito creo que nosotros no hemos tomado conciencia como país de lo que eso significa ese es como mi 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 en eso estado como país del punto de vista administrativo Axel del punto de vista de la autoridad pública del punto de vista de las policías y del desarrollo de inteligencias para neutralizar ese tipo de cuestiones porque yo tengo la impresión que la población sí ha tomado conciencia ha tomado conciencia que vive en un país particularmente más inseguro estamos en una situación como de voy a decirlo estamos golpeados asombrados estamos como perplejos sí claro pero no estamos o sea pero no estamos haciendo nada como país por eso te digo que es la autoridad la que está el deber la gente está tremendamente asustada absolutamente asustada cuando pasan cuestiones como la de que es delincuencia o crimen organizado como la en la costalera norte pero en el norte hay una movilización un paro ya se está gestando están pidiendo agrupación de diputados de todos los sectores representantes de la zona norte particularmente Antofagasta Tarapacá que se yo están pidiendo que se declare el estado de sección constitucional que aparezcan ahí con presencia al menos los militares lo que no garantiza ninguna solución por supuesto pero es una medida que puede dar algún alivio o tranquilidad inicial diría yo a las personas porque se lo transmiten así están desesperadas no saben qué hacer con lo que les está pasando esto tiene que ver con una migración los que más cometen cometen crímenes en Chile son los chilenos por razones obvias hay muchos infinitamente más chilenos en Chile que extranjeros ¿no verdad? y por ende estadísticamente es muy probable pero el tipo de crimen el tipo de delitos el tipo de violencia que estamos viendo efectivamente es importado y ha sido copiado también por delincuentes chilenos que se han sumado en esa misma dirección pero básicamente es crimen importado entró migración descontrolada entró de lo bueno mucho y de lo malo por supuesto también entró de todo y frente a eso estamos y eso sigue pasando o sea creo yo que a ver este gobierno ¿cuánto lleva? ¿cuatro meses? ¿cinco meses? el crimen organizado ¿cuánto? ¿cinco o seis años? llegando o más no pero estaba hablando del crimen organizado este que estamos visibilizando ahora sí claro pero es que sabes que yo creo que tenemos un problema que justamente en el chat lo veo que es entrar como en el en las chicas que esta cosa de es culpa del gobierno es culpa de la oposición es culpa del gobierno es culpa de la oposición esto no es culpa ni del gobierno ni del gobierno anterior esto tiene que ver con un diseño de estado que está haciendo agua un diseño porque en el fondo a ver tenemos una parte importante del crimen organizado que opera fuera de Chile eso es lo primero no tenemos conciencia que el crimen organizado ya no necesita mucho del crimen organizado estar en Chile para hacer sus fechorías por ejemplo todo lo que son las estafas telefónicas whatsapp y todo eso opera desde México desde Colombia yo no quiero ser más vivo que el hilo negro no tiene que ver con estado pero por ejemplo los nuevos delitos como el sicariato y la extorsión que nosotros no estamos acostumbrados a la extorsión no estamos acostumbrados que una señora que tiene un boliche un señor que tiene un boliche en Antofagasta en Iquique o en Arica le digan que tiene que pagar 10 lucas diarias o si no la van a quemar en el negocio o sea esa persona se levanta todos los días pensando que tiene que pagar no sé 300 o 400 mil pesos mensuales para asegurarles entre comillas la seguridad esos delitos no se veían en Chile o por lo menos no estaban a la orden del día eso es parte de la industria para que te digo las quitadas las mexicanas los secuestros y los balazos en la calle a diarcesinestras o sea claro porque todo esto le lleva un sentido de la vida que es completamente distinto al que operar en Chile el valor o sea yo estoy viendo cada vez más por ejemplo algo que antes se veía muy poco que es personas pidiendo en la calle con niños niños chicos antes se veía era raro pero ahora es casi una industria y recordemos que es una industria la mendicidad con niños es una industria los niños se riendan por hora los niños se juntan se empasan de mano en mano tienen turno los niños o sea en la mañana están con una persona después están con otra y después están con otra o sea es todo un mundo que no queremos ver yo diría que no queremos ver como partido o sea como país y y estamos de una u otra forma en la chica que el gobierno que el parlamento que la oposición porque estamos metidos en una campaña que no nos deja ver lo mal que él está haciendo y por mientras al país estos carteles no sé yo estoy súper urgido porque cada vez veo que hay menos conciencia y hay más hay más ¿cómo se podría decir? más más discusión pequeña eso oiga perdóneme ya usted se pone romántico pero una lanza por el tintero ahí mirante don José yo nunca la veo José oye estos gallos nos tienen como a 9 o 10 puntos ¿no? ¿qué hacemos en un action? tenemos un partido menos ya tranquilo tranquilo porque Colo-Colo tarde o temprano va a tropezar y ahí usted sabe que los equipos grandes cuando tropiezan son de a cuatro partidos seguidos que se echan de la tráctica al toro sí oye bueno ahí nos está echando ya José o no sí pues nos está echando el hombre que escribió este poema se llama Mario Benedetti un uruguayo que nació en el paso de los toros y donde a propósito de fútbol también nació otro uruguayo nacionalizado chileno muy célebre con Nelson Bonifacio Acosta vámonos al corte y regresamos en breve con este depender siga con nosotros canal 31 lo que todos queremos ver Chau! En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas se abre una línea directa Llámanos Siga con nosotros Canal 31 Lo que todos queremos ver Ya, estamos de vuelta con El Sentido Común a esta hora de la tarde cuando son ya las 6.35, ha pasado rápido el tiempo Antes de empezar el programa yo le planteé a Axel un tema y me dijo que no me iba a seguir en este tema, pero se lo voy a plantear de una manera en que a lo mejor me va a seguir porque la centro izquierda, y usted tiene su identidad más bien con eso, don Axel le interesa mucho el concepto y la vitalidad de lo que se entiende o conoce en el mundo y en Chile como televisión pública. A la derecha no, a la derecha no, por la derecha que TVN simplemente privatizar y punto A mí me parece que la televisión pública es un valor en la democracia porque representa el interés de nadie y de todos a la vez Y es valioso lo que está pasando con Matías del Río a propósito de lo siguiente, se dan razones para que él no siga conduciendo un programa que se llama Estado Nacional, que a mí me tocó conducir en otro formato y en otro horario y en otro día ¿En serio? ¿Cuando era en la mañana? Hace muchos años, muchísimas veces, pero largas temporadas Me portan pepinos, recuerdo si lo conozco de cerca, sé cuáles son las dinámicas, sé qué tipo de opresiones existen y quiénes las ejercen Y es lo propio del periodismo hacerlo, resistir las presiones A mí nunca en 17 años en TVN nadie me dijo a quién entrevistar ni qué preguntarle a nadie Nunca Ergo, porque eso pasaba por un filtro que estaba sobre mí y que impedía que todos los chapuceros de la clase política que intentaban incidir en el contenido de TVN hubieran bloqueado su pretensión Bueno, si es que a Matías del Río se le ha sacado por protegerlo a él es una decisión económica entonces, ¿no verdad? Se protege a un activo del canal supongo para que este activo no se deprecie Me imagino Flaco, favor, sí le hacen al periodismo porque los periodistas exactamente estamos para eso Si es que Matías del Río resulta molesto bueno, es exactamente lo que Matías del Río tiene que hacer es representar incómodamente al poder sus errores sus contradicciones sus espacios no resueltos a mí me parece que si se le saca por eso es un error periodístico garrafal pero además una decisión económica entonces uno no se la puede entender pero si se lo saca por censura y en esto cometió una torpeza inédita una persona que fue una parte del directorio publicando un tuit respecto de cuánta gente de la prueba o del rechazo hay en un panel siendo la mayoría de los que están ahí periodistas que representan en su canal bueno, si es que se lo saca por censura lo que se está haciendo es lesionar algo que fue cautelado por próceres que me antecedieron y que siguieron después de que yo salía de ese canal pero que hoy día no están lo que hicieron esas personas fue defender y romper todas las lanzas necesarias para que se pudiera hacer ejercicio de periodismo libre e independiente dentro de un canal como Televisión Nacional de Chile y lo que están haciendo es depreciar el canal a tal extremo que si no es prensa bueno, TVN no es nada tú te darás cuenta cuánto es te ven en entretención cuarto o en el matinal no es nada entonces el favor que se le hace es a los que quieren creo que en rating está cuarto y lo sostienen las bíblicas yo a Matías del Río no lo conozco no he conversado nunca con él creo que hace un periodismo de buena calidad supongo pero no no se trata de él en mi opinión eso es lo que quería expresar a grandes rasgos es que bueno usted sabe yo no me no me pronuncio sobre temas periodísticos porque en general la lo que sí puedo hablar es que es complejo siempre Televisión Nacional ha tenido un equilibrio bastante precario con respecto al tema de los telefonazos siempre ha estado a la orden del día desde que yo me acuerdo y siempre ha tenido como departamento de prensa muy sensible a los telefonazos y a los directorios y yo bueno yo colaboré con TVN cerca de 10 años en las elecciones me recuerdo perfectamente y y siempre era complejo porque estaba muy muy a la orden del día esto de uno para allá otro para acá o sea estaba TVN por lo menos en la época que yo lo conocí absolutamente binominalizado siempre era uno y uno de cada lado para todo y en general los paneles y todo el mundo andaba como muy saltón como el tema y después le perdí la pista a Juan José o sea de hecho a mí me pasa que yo veo muy poca tele abierta los programas políticos los veo cuando hacen noticias los veo después en YouTube o sea como muchas personas y veo lo que me lo que me interesa ver no me trago todo el programa ni nada porque porque en general son los domingos y los domingos son días para leer para el fútbol para estar con la familia cierto yo viví por años matiné y noche hacia ellos hacia el Estado Nacional y en la noche las noticias los domingos pero te dan te dan un día un día libre un día libre me acuerdo que sí por supuesto me hiciste venir a la memoria algo nada que verá el otro día estaba pensando porque me topé por ahí con la bárbara Rebolleo me recordó antiguos tiempos del canal y uno de mis días libres por esas circunstancias que yo te describo fue el viernes de septiembre del 2011 cuando se cayó el Casa 212 ahí yo estaba de día libre me acuerdo te acuerdas comienzo de septiembre del 2011 cuando se cayó el avión en que iban amigos bien cercanos algunos de ellos míos sí pues me daban días libres hay que ver hay que ver porque en general las decisiones de este tipo por lo que yo veo en otros canales yo a Matías del Río no lo conozco he estado en la radio con él y yo voy a haber estado dos o tres veces en el cable en vivo pero no no tengo ninguna opinión nada porque no veo estado nacional a mí me toca trabajar esos días a la misma hora llego a la casa a las 11 11 y media llego cansado así que no veo estado nacional como te decía pero me parece que estas decisiones siempre las toman los directores de prensa en general no 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 los directorios ahora te voy a decir la verdad yo creo que yo no sé quién es el director de prensa un señor que se llama de apellido Ramírez que yo no lo conozco tampoco pero son decisiones que nunca son químicas de puras veces evidentemente este tipo yo nunca había visto esto entiéndeme ni antes que yo llegara ni durante los 17 años que estuve ni después de hasta ahora que un periodista que conduce un programa político de televisión en televisión nacional de Chile se lo sacara nunca entonces cualquiera mira sabes lo que pasa en la televisión pública creo yo no sé cómo lo miras tú está sujeta evidentemente por razones pero absolutamente obvias al escrutinio público y así tiene que ser entonces esto no puede quedar como un visto no visto televisión nacional lo que tiene que decir es exactamente qué es lo que pasa y exactamente por qué razones toma las decisiones que toma si no está infringiendo su rol público la transparencia el representar a toda la sensibilidad de ser el canal pluralista absolutamente abierto a todos a todos los chilenos exige que eso sea así y a mí más de alguna vez en estado nacional conduciéndolo con lo incómodo que puede llegar a ser el poder que representa alguien que está sentado ahí que es un candidato presidencial o un presidente de la república que hacía bolsa las coberturas de TVN delante tuyo y al aire presidente candidato senador diputado tiene toda la razón usted tiene todo derecho como cada uno de nosotros a someter a televisión nacional de Chile al escrutinio público y a expresar su opinión al trabajar de las pantallas de TVN por supuesto pero estos chamullos no yo conocí durante muchos años a gran parte de los chamullentes no no está bien yo creo que va a traer cola me imagino que con con la llegada de como se llama Fuentes pero no lo veo yo a Fuentes en un programa político Fuentes el que era de la red no me acuerdo el nombre Eduardo Fuentes sí que trabajó en esta radio también Eduardo alguna vez entiendo y no sé mira yo creo que estamos viviendo un tiempo bastante álgido en términos de ánimo sobre todo en los medios la gente que está en política por suerte yo sigo monitoreando y no solamente y hablando con los colegas que hacen estudios por suerte la sociedad en general llamémosle las personas están preocupadas de su día a día mucho más de la crisis económica mucho más del empleo de la inflación que es como el gran tema de cómo pasar en invierno porque la parafina y la combustible están carísimos que son como eso como que los temas que están tomando a las personas no hay hay también una una parte no menor que está preocupada del COVID que no cede y de una u otra forma sigue poniendo restricciones a varias a varias iniciativas productivas entonces estos son los dos chiles que tenemos por una parte un grupo de personas muy politizadas en extremos con con lógica de bots con lógica de insultos de de los extremos que se toman muchas veces en los ambientes los espacios públicos pero en general la sociedad no está no está en esa entonces hay que tratar de aguantar hasta septiembre luego vendrá el dieciocho tendremos cuatro días yo espero que baje un poquito la temperatura yo espero que suba oiga un poquito tienes harto el frío no la temperatura sí la temperatura sí pero es que ¿sabes lo que pasa? es que llevamos tres años cuatro años no sé cuánto tiempo llevamos la chica en la pelea te lo juro que está ahí harto yo también en serio o sea aparte de eso que pasan todos los días muchas cosas entonces yo la verdad es que echo de menos por lo menos un mes una semana donde no todo sea insulto donde no todo sea como como lo esencial porque todo es importante todo es importante o sea todo es de una noble lectura todo bueno entonces una sociedad que está fracturada si ese es el punto ese es el punto no polarizaba fracturada mañana mañana hablamos si le gusta o no le gusta marcar las casas no pero eso lo encontré perdón yo sé que aquí van a empezar yo no conozco a Carol Cariola nunca he hablado con ella yo creo que se mandó derechamente un condoro porque en el fondo toda persona que ha hecho campaña política sabe lo que es entre comillas marcar las casas marcar las casas es decir por aquí ya pasamos la gente entrega un volante entrega un afiche y después para que no pase otro grupo por la misma parte pero esto parece que pretendía ser un poquito más que eso si parece que era repartir afiche a dos millones de casas cosa que no tiene ninguna posibilidad ninguna candidatura en Chile de recorrer dos millones de casas de nuevo estilo o sea piensa lo que es el censo que recorrer dos millones de casas o sea recorrer los cuatro millones y medio cinco millones de casas que hay en Chile implican dos años y medio de planificación de planificación y miles y miles y miles de encuestadores no es un absurdo absurdo ahora pero en general aparte que poner una ficha en la casa no significa nada sino que hay que preocuparse lo que te entra por el teléfono si ese es el punto si las campañas si las campañas hoy en día se hacen con el teléfono no me preocupaba una sola cosa que era que es que aquello lo que hace es porque esta cuestión y lo decía la gente de CTV es perfectamente posible de hacer en tanto la persona permita en su casa que tú le pongas el afiche lo autorice entiendo que tiene que ser por escrito lo que me preocupa a mí es un acto voluntario no es verdad el dueño de casa de admitir en su propiedad en su fachada no es mi idea propaganda política lo que me preocupa es el gallo que no adhiere y que su no adherencia a ese voto que en este caso es apruebo significa que él rechaza o no quiere comprometerse por lo menos y eso genera en países con ánimos calientes como en el que estamos hoy día polarizados como en el que estamos hoy día revela una voluntad que yo no sé si ese dueño de casa quisiera expresar que es yo no estoy con el apruebo o por lo menos no estoy disponible para hacer propaganda pero Juan José por favor digamos 30 años de puerta a puerta te tocan la puerta tú crees que la gente abre hoy en día no está bien no si no te digo que la circunstancia de la calle está muy bien pero conceptualmente ese es mi problema que es que el que dice que no es del otro lado del que dice que sí y es el que dijo que no ¿querrá que se sepa que dijo que no? no a mí esa expresión de voluntad no está clara y como no está clara a mí me provoca o sea a mí me vienen en la época campaña en la última no sé si a ti yo vivo en una casa yo también y por acá lo último me estaba chato tocar en el timbre dos o tres veces al día me dejaban toneladas de basura afuera yo tengo un buzón ¿tú crees que alguien me echaba la propaganda en el buzón? ¿te había un buzón? sí pues sí yo soy de la antigua me gustan los buzones old school pero oye ¿pero tú crees que alguien usa el buzón? no pues nada ni el cartero perdona el cartero tira las cartas o sea ya cuando el cartero no usa el buzón y el diario te lo tiran ahí a la ventana a ver si te quedan un vídeo a ver mira a mí me pasaban me tiraban no sé yo agarraba todos los días toneladas porque tocaban el timbre y uno está uno es libre de decirle no no quiero hablar con usted y bueno chao entonces pero eso de que te van a poco menos que te van a acusar de que aparte que el rechazo a mí me extraña porque si el rechazo no va a ser campaña territorial o sea evidentemente lo está haciendo de hecho anduvieron por la floría en Peñanolén también este fin de semana y repartiendo volantitos todas las campañas están desplegadas está bien eso se debe hacer oye déjame saludar porque tenemos que nos está despachando me extraña que José no haya aparecido no debe estar transmitiendo algo el colocón pero igual estamos en la hora sí estamos en la hora oiga con Axel ya los veímos oiga me quedo con ganas de ir a ver a Serrat sí pues maravilloso y cuando anda con con Sabina que me dice buena sí yo yo ir a ver a Coldplay eso no José ¿no te gusta Coldplay José? no ¿por qué con Serrat? Serrat sí Serrat es grande sí pero es que Serrat lo he visto muchas veces perdona Juan José me invitaron en la época cuando Eva Gómez era como la la como la el rostro más cotizado de Chilevisión me invitaron a un a una a un un recital íntimo en la discotec Oz donde puso su piano vino con un pianista Serrat y con la guitarra el maestro Miralles esa exactamente y tocó dos horas y éramos cincuenta personas mira ¿y fue a saludar al nano después o no? no yo soy súper cortado no tengo ni una selfie con nadie me da envergüenza me da envergüenza oye allá Axel oye de ahí te cuento fui a ver a Jorge Aliza el viernes ay ¿qué tal? increíble me reí de ahí te cuento ya listo mañana hablamos ya chau 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 José chau Axel chau a todos chau 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 Gracias por ver el video.